bueno hoy vamos a hacer unos taquitos de más imagen que quedan impresionantes con un poco de yogur griego un aderezo que se van a quedar impresionados vamos a abrir este más imagen que acabamos de comprar que está increíble vamos a cortar un poquito vamos a condimentar este pescado que quede bien sabroso porque lo vamos a poner en una plancha bien caliente para que quede bien cronchi y podamos picar nuestros tacos de pescado echamos un poco primero de aceite de oliva por arriba y estoy utilizando este ingrediente que es increíble que tiene seis o salvia romero salcocher ajo igual voy a echar un poquito más de agua adicional no mucho a mí me gusta un poco picante y voy a usar este chili fake está buenísimo un poquito de sal rosada del himalaya porque el otro ingrediente no tiene tanta sal y lemon pepper lo volteamos y hacemos exactamente lo mismo por este lado y vamos a esperar que el sartén esté bien caliente antes de ponerlo para que se dore inmediatamente ah se me olvidó comentarles vamos a poner a ponerle un poquito de ajo picado para rematar y lo sobamos así por los dos lados listo y vamos al sartén lo pueden dejar marcando también un tiempo antes si quieren aquí le puse un poco de aceite de oliva al sartén ok y ya está bien caliente y vamos a agregar el más imagen y aquí dejamos que se cocine bueno y me gusta bien cocinado que quede así que por lo menos lo pongo bien caliente porque creo que arriba haya un cross que se ve así como arriba como crunchy no claro si está caliente sartén no se cocina tanto por dentro y queda suave y aquí lo dejamos un ratico y aquí vamos a hacer este aderezo en este nutribull y vamos a empezar con este dibujo que es muy bueno que es grasa fit y vamos a medir una taza de yogur ok aquí tengo la medida de la taza echamos en la taza de yogur aquí le ponemos medio aguacate inclusive se lo pueden poner completo vamos a poner solo medio aguacate vamos a ponerle tres dientes de ajo vamos a exprimirle un limón sal y un chorrito de agua ya quedamos y así quedó nuestro dressing parece un mousse mira suavecito si lo quieres más espeso le pones un poco más de yogur o menos agua mejor dicho y aquí tengo mi pescado ticadito en trocitos y ahora vamos a armar los tacos y estas lechugas se llaman lechugas mantequilla ok esta lechuga miren que llegó pasa gorda pasa bueno mire esto es lo que llaman botellas o lechugas de mantequilla mira que bellas son ponemos aquí un poco de pescado puedo probar este pescado no no espérate vamos a poner un poquito de cebolla morada y le van a poner este aderezo que es una cosa lo enrollamos así por eso que esta lechuga es maravilloso para esto miren esto ah pero no se parte ni se cae es una cobijita buenísimo bueno muy buena llévatelo con toda la boca sucia que rosa